Arriba en el marcador el equipo azul, dos puntos en la diferencia, recuerden, día viernes es de sentencia, el domingo será de eliminación, esta semana están bajo amenaza las mujeres de ambos equipos y una de ellas se retira de la competencia terminando la semana. A continuación, por el equipo rojo, Viviana Michelle y Yamilet Peña, y por el equipo azul, Wilmary Negrón y Valeria Sofía Rodríguez. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Hay una campeona en cada pareja, Valeria Sofía Rodríguez, Aleba Llamón, Puerto Rico, y en la pareja roja, la Dominicana de Nueva Yorker, Yamilet Peña. Las otras dos han venido por revancha esta temporada. ¡Venga, vamos pues! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado ahí nomás! ¡Cuidado ahí nomás! ¡Ya está! ¡Mucho cuidado ahí! ¡Mucho cuidado! Ayer era todo. Felicidad en las primeras siete carreras cuando Exatlón Estados Unidos All Stars estaba ganando 7 a 0. Se llevó la victoria, pero hoy mucha concentración. ¡Venga, ven! ¡Rostros serios! Por un momento de preocupación. Ventaja para la pareja del equipo rojo. ¡Vavillita, Rodríguez! ¡Vavillita, atrás, atrás! ¡Vavillita, por seguro que estuvo acá! ¡Vavillita se desliza! ¡Lo mismo, según Mari Negrón! No ha derribado Viviana tampoco Y a Milena, ahora sí, derriban dos Van a comenzar a avanzar Las poricuas Wilmary efectiva Sigue derribando Cuánta precisión de Wilmary, por favor Terminalo, Yami Le quedan seis Le quedan cinco Le quedan cuatro Sigue lanzando a la pareja roja Terminalo, Mami Le quedan seis a los rojos Le quedan dos a la pareja azul Le quedan cuatro a la pareja roja Y terminó primero a la pareja roja Estamos iguales ¡Muy bien! Rápido, Yami Cuidado, Vivi Con idea, Will Siento, Vivi ¡No, no, no! Sigue tirando, siguen tirando Ninguna de las dos contaba Tiene la ventaja el equipo azul Punto para Valeria y para Wilmary Que están modelando en las piedras Del nuevo circuito de la mina Séptimo punto señoras y señores Su tiempo Dos treinta y uno cinco ocho Desde muy pequeña me he desempeñado En el campo del béisbol y softball Fui pitcher en la universidad Donde estudié Me siento súper cómoda con el tiro De hoy y estoy sumamente más Enfocada porque ya hay una sentenciada Hasta Mirna Queremos sentenciarle dos rojas más Para que ese duelo de eliminación No sean tres azules Y queremos tener la semana perfecta Una semana perfecta para nosotros Es familia unida y que ninguno Se ha eliminado de esta competencia Se me rebalaron Demasiado Sí Y luego yo quiero coger ¿Quieres coger qué? Las bolas y ella las tiene Las bolas y la otra tirando ¿Cómo que tienen las bolas? Ella, Will tenía una en la mano Y ella tenía la mía roja Y la, y ella Sí, con este Yo tuve que ella quitarse la de la mano La mía ¿Y por qué Will tenía la tuya? No Ella Sí, porque es que cuando se le redó Para entregarte ¿Y la otra dónde estaba? Es que eso es lo que estoy queriendo saber Ya son tres victorias seguidas El equipo azul se ha enrachado En este viernes de sentencia 7 a 4 de la pizarra Les favorece A continuación por el equipo rojo Priada Herrera Y el venado Alberto Medina Por el equipo azul Alfredo Pan Y Emanuel Jaques Concentrados ¿Listos? Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Al agua! ¡A la primera piscina! ¡Ale, ole, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, siguen! ¡Está abajo, está abajo! ¡Venga! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más, más, más! ¡Vamos! ¡Más, más, más! El descenso para los cuatro atletas ¡Vámonos después! ¡Sigan, siguen, siguen, siguen! Cuidado ahí, cuidado ahí, venga Venado, bajas y largo ¡Largo, Venado! ¡Muentele ahí, velocidad! ¡Muentele ahí, velocidad! Rodeando la red Briada Herrera Libera una bandera ¡Venga, vámonos! ¡Después a Venado! Le sigue los pasos a Alfredo Pan ¡Venga, Bride, cabenado! ¡Cuántas batallas entre Briada y Pan En la sexta temporada, por favor! ¡Vamos! 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 Tuave ¡Muenebrado! ¡ caution to restante! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Simpleo! ¡Ay! ¡Venga, Dios mío, tuyo! ¡Con confianza, ven! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Oliva,鍋! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, plátano! ¡Alto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El sonido! ¡Atrás hay tres! ¡Lo dice todo! ¡Van derribando los estantes! ¡Van limpiando a cada uno! ¡Que cuenten tres, que cuenten! ¡Tres le quedan a los rojos! ¡Le queda uno! ¡Falla a Briadam! ¡Falla a otro! ¡Allá hay dos, dos, vamos! ¡Falla, Pan! ¡Que cuenten chicos! ¡Bien! ¡Está listo la pareja roja! ¡Una pareja conformada por campeones! ¡Derribó tres! ¡Emanuel derriba tres tótems con un solo lanzamiento! ¡Y la otra, la que está en el pie! ¡Vamos, derriba, Manuel! ¡Estamos iguales! ¡Cuánto drama! ¡Venga, venga, Pan! ¡Venga, Pan! ¡Más dirección! ¡Están iguales! ¡Qué locura! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Vale, dale, dale! ¡Tira! ¡Vamos! ¡El proyectil adicional del capitán Briadam Herrera! ¡Funcionó en esta carrera! ¡Descuenta al equipo rojo! ¡La pizarra está 7 a 5! ¡Su tiempo! ¡2-16-49!